Sonido ex-ex-exterminador De mil maneras te lo pido Quédate conmigo Estreno Yo soy Tommy y los papis R.A.7 De mil maneras te rogué Que te quedaras a mi lado Cuántas noches te lloré Con el corazón destrozado Sé que no vas a volver Hoy te besan otros lados Pero algo que sé muy bien Es que yo sigo enamorada De ti, mi amor Yo no te supe valorar Yo no te supe escuchar Martínez Ramírez Salvador Manuel Por eso voy a cantar Por última vez De que vuelvas a mi lado Y volver a empezar Y poderte cuidar Como siempre lo he soñado Por eso voy a cantar Por última vez De que vuelvas a mi lado Y volver a empezar Y poderte cuidar Como siempre lo he soñado Te juro que nunca jamás Me alejaré de ti Te juro que nunca jamás Me alejaré de ti Cumbia, cumbia, cumbia De Puebla para el mundo Cumbia, 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 cumbia Estreno 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 Te supe valorar Cumbia, 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 cumbia Como siempre lo he soñado Te juro que nunca jamás Me alejaré de ti Te juro que nunca jamás Me alejaré de ti Hasta la vista, baby Be baby